Duélale a quien duela La respuesta a tus problemas La respuesta a tu presupuesto Se llama Easy Car Presta atención, a ver Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car, la respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos Sedán, SUV y camionetas En Easy Car entras caminando Y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito o mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car, la respuesta Y ya estamos a 17 de enero De aquí al 14 de febrero Vamos a colocar absolutamente en vigencia La promoción Día de los enamorados Exclusiva de EBTV E Easy Car Con esta promoción Día de los enamorados Recuerda Solo con una cuenta bancaria Solo con tu pasaporte Anda Que entras caminando Sales manejando Pero además Te regalamos la primera cuota De tu carro Te vas a pelar ese boche Mira, mira, mira Con Easy Car y EBTV Rueda el amor Sí señores Es la gran promoción Del día de los enamorados Escribe a los números telefónicos Que ves en pantalla O si no Vete a la cuenta de Easy Car Arroba Easy Car US O escríbeme por el directo Arroba Miguel Contigo En Instagram y en Twitter La primera cuota Te sale gratis Te regalamos Por amor a ti La primera cuota De tu carro En Easy Car Y en EBTV En esta gran promoción Del día de los enamorados Rueda el amor Sí señor Easycar.us Y también lo pueden hacer A través de mi cuenta Arroba Miguel Contigo Vamos Ya en nuestras redes sociales Vamos a comenzar a dar Amplia difusión A la promoción Día de los enamorados En Easy Car Continuamos Aquí hay algunos comentarios Interesantes Franco Roverse Dice Opino Así se hace Franco Opino No Elsa Castillo Quien lo dejó en el cargo Sabía perfectamente Lo que hacía O es que aún no se han entendido Que el objetivo del régimen No es el bienestar De los ciudadanos Dice Francisco Soto En el supuesto negado De que las lacras del régimen Por temor y el pánico Que tienen Comiencen a hacer concesiones Y para PT Un poco las cosas Todo se quedaría tranquilo Ellos son expertos en eso Una pregunta tipo preocupación De Francisco Soto Julio Márquez Zavala Dice Tenía tiempo sin ver A Diosdado Cabello Cada vez se parece Más a Mario Silva Esta vez se dedicó A atacar a la conferencia Episcopal Y a la sagrada procesión De la divina pastora Él tiene dos shows Este Semanales El del lunes Del partido socialista El del miércoles De su Chepo Candelo Particular No No Dios mío Porque yo ofendía No se puede hacer Esa comparación Perdóname Quien quiera que sea hoy Detrás de la firma De Chepo Candela Esta comparación odiosa Alexis Iaramendi El gobierno no tiene capacidad Para controlar Múltiples focos De protesta masiva Todos a la calle pacífica No olviden Los militares también Son pueblo Cuando menos Lo esperen Actuarán Dice Alexis Iaramendi Y aquí hay un señor Que se llama A ver Ya va Esperen un momentico Esperen un momentico Aquí lo tenía Cleto Phillips Cleto Phillips Miguel Rodríguez Por eso estamos Como estamos Aceptamos mentiras Siempre que sea En contra del gobierno Cuanta falta Hacen Isa Doble Oscar Yane Sofía Inver Periodistas que respectaban Al lector Y al oyente A mi también me hacen falta Esos periodistas Y otros más Y no sé A que te refieres Si es que por contraste Con algo que hemos dicho aquí Pero si escribes algo más Y es que metimos la pata Y no nos dimos cuenta Con mucho gusto lo rectificamos Pero no sé a que te refieres Continuamos Amigas y amigos Venga Tal cual Porque ahora en contraste Vamos a ocuparnos un poco De lo que está ocurriendo En esto que es como La epidermis A donde se ha quedado Y además le sirve muy bien Al régimen dictatorial Toda la convulsión La confrontación Politiquera Porque la política Política Esa que Nicolás Maduro Decía Porque no Política Con P mayúscula Bueno ahí está en la calle Con P mayúscula Pueblo En la calle Mientras tanto Miren lo que pasa Tal cual digital Venga El Ministerio Público Vincula a Julio Borges Con el madrugonazo Del 30 de abril De 2019 Y pide su detención Está como la tercera O cuarta vez Que piden la detención De Julio Borges Durante una locución Transmitida por Venezolana de Televisión Tare William Sabe Indicó que el Ministerio Público Ha emitido 289 órdenes De aprehensión Y que han sido detenidas Y acusadas 129 personas Relacionadas a Lo que él llama La banda del gobierno interino Aseveró que la oposición Desde la llegada Al poder de Hugo Chávez En el 99 Ha atentado Contra la paz del país Y que Julio Borges Ha formado parte De estos ataques Bueno Lo justo es decir Dame el título Un momentico El título de la De la información Porque en tal cual Han dicho Que el Ministerio Público Vincule a Julio Borges No, 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 no El Ministerio Público Aprovecha Que Leopoldo López Vinculó a Julio Borges Directamente Con nombre y apellido Y además diciendo En qué operaciones Es que había estado Cómo se había aliado Para estas operaciones Que finalmente No cumplieron El cometido De sacar del poder A Nicolás Maduro El 30 de abril de 2019 Con Raúl Gorín Y también Con otra gente Que ya vamos a ver ¿No? Ya vamos a ver Pero bueno Ya, ya, ya Ya, ya Sí, sí Pero, sí, sí Pero te adelantaste Con la foto papá Tranquilo Ya vamos a hablar de eso Esa es la verdad ¿No? Por cierto Esta noche Del lunes Le hizo una muy buena Entrevista A Leopoldo López Nuestra compañera Carla Angola Está a disposición En la aplicación EBTV Plus Y en nuestra plataforma En YouTube Le preguntó de esto Y mucho más, obviamente Vamos a escuchar Un momentico A Tare William Cómo reaccionó Cómo aprovechó El momento De esta película De desguasamiento De desguañingamiento Entre los líderes De la oposición Adelante Los nuevos elementos Los nuevos elementos Que quiero detallar Son los siguientes En el marco Del monitoreo Que este Ministerio Público Hace De las informaciones Relacionadas Con la denominada Banda Gobierno Interino Se recabó El prófugo Alias LL ¿No? O sea Leopoldo López Lo da claro ¿No? Se aprovecha De este pleito Que hay Y dice Bueno Hay que pedir Entonces A este tipo Que había estado metido Lo acusó De robarse El oro De Inglaterra Julio Borges Y también Lo acusó Obviamente De ser El principalísimo En el supuesto Intento De magnicidio 4 de agosto Del año 2018 Contra Nicolás Maduro En la avenida Bolívar De Caracas A propósito De la celebración Del día De la guardia Nacional ¿Se cayó alguien? ¿Están todos bien Google Boy? ¿Sí? ¿Están todos a bordo Bien? Bueno Mis queridos amigos Aquí entonces Mi productor Enler García Ayer Cuando comentaba Conmigo Los materiales Decía Ah Miguel Ángel ¿Qué pasa con? Entonces yo le voy A hacer caso Déjame en composición Con la fotografía Por favor Yo me pongo De este lado Tú no te muevas Para que pongas La fotografía De este lado Yo me pongo De este lado Si bien Y entonces Nos hacemos la pregunta Ajá ¿Y qué pasa Tare William Saab Con Raúl Gorín? ¿Por qué no emites Una orden de detención Contra Raúl Gorín? Que fue también Mencionado por LL Como el que actuaba Para que Junto con Julio Borges Supuestamente Para que el otro Que está ahí Tírale una autodetención Al que sigue siendo magistrado Pues Ábrele un antejuicio De mérito A Michael Moreno Que era Presidente De aquel Tribunal Supremo de Justicia Lo bajaron de rango Ahora ya no es el presidente ¿Ah? Pero ahí tienes A dos A dos más Mencionados En ese Material En ese mismo video Y los tienes ahí mismo En Caracas LL está en España ¿Por qué no le tiras Y también Borges Está en España? Entiendo ¿Por qué no le tiras Un autodetención A Raúl Gorín Y un autodetención A Michael Moreno Pero además Leopoldo López También mencionó A otra persona Dame la fotografía De la otra persona Mi querido Productor Él mencionó A una persona Llamada Frami Rojas Quien supuestamente Es El socio De Gorín Y el que En Colombia Según Leopoldo López Se habría reunido Con Julio Borges Para planear Unas cosas Que tenían que suceder Y no sucedieron ¿Cuáles son las cosas Que tenían que suceder Y no sucedieron Según Leopoldo López? Bueno Una sentencia El Tribunal Supremo de Justicia Que entre otras cosas Iba a ser el vehículo Jurídico Para que saliera Del poder Nicolás Maduro Pero bueno ¿Dónde está entonces El principio De igualdad Ante la ley? Socarrón Tarek William Saad Lo que es bueno Para el pavo Es bueno para la pava Si no entiendes Lo del principio De igualdad Ante la ley Si es que fue esa ley Lo que estás Administrando Pues entonces Te la pongo Al vocablo popular Lo que es bueno Para el pavo Sea bueno Para la pava De cualquier manera Todo este espectáculo Es Miren Vamos a ver La caricatura de Pinilla Tanto que da Para eso Para el cinismo Para la ironía Que son Epa Elementos comunicacionales De mucho valor A mi me gusta A mi me gusta mucho El tema del cinismo Lo uso prácticamente Todos los días Y no me arrepiento Por eso Porque quizás Es uno de los vehículos Comunicacionales Que más se entiende Dame a Pinilla Por favor El caricaturista Del diálogo nacional A full pantalla Para que veamos Y la foto Digo Eso tiene un título Eso tiene un título Pinilla El show De Leopoldo Y Julio A ver Ahora si Al detalle Con la fotografica Digo Con la caricatura De este excelso Caricaturista Pinilla Ahí está Yo diría Que esto Más que un show Bueno si Los show También el show Puede ser deprimente También el show Puede ser De vergüenza Y ese show No puede continuar Lo dice la gente En la calle Y no es alusión Personal a Borges No es alusión Personal a lo Ya sabrán ellos Figan pues Vamos a la pausa Amigas y amigos Ya venimos con más De la entrevista Duélale A quien le duela